Villamaría Jardín de Colombia Un hermoso municipio por descubrir y para disfrutar Presenta Villamaría TV Con el poder de la gente Noticias, deportes, cultura Y todo el acontecer de Villamaría y su gente Acá en Villamaría TV Un programa de la Alcaldía de Villamaría Gobierno ciudadano con el poder de la gente Un caluroso saludo para todos nuestros televidentes locales, nacionales e internacionales Una vez más, iniciamos nuestro informativo cargado de muy buenas noticias Acá en Villamaría TV con el poder de la gente Conoceremos de primera mano toda la información de nuestro lindo municipio Hoy como todas las semanas les traemos la mejor información del municipio de Villamaría En este primer programa del año 2015 traemos información como la gran inversión en placas huellas Para la zona rural de nuestro municipio Educación, convenios interinstitucionales, tecnología y por supuesto nuestra habitual crónica VTV Esto es Villamaría TV con el poder de la gente Los dejamos con nuestros titulares Más de mil metros de placas huella En los sectores más críticos en la zona rural de Villamaría Favorecerán la movilidad y el tránsito De 2.500 campesinos en veredas de este municipio Una prometedora reunión para avalar iniciativas de infraestructura académica Sostuvieron directivos de CONFECOP y el Ejecutivo Municipal de Villamaría Los pequeños productores de leche en Villamaría Serán beneficiados con el proyecto propuesto por la alcaldía de este municipio El Ministerio de Agricultura, la Gobernación y la Universidad de Caldas La Administración de Villamaría entrega 7.300 paquetes escolares A las comunidades rural y urbana de los centros de formación de este municipio Y en nuestra crónica de hoy traemos las historias de 76 familias de Villamaría Que reconocieron las gestiones del mandatario Jairo Antonio Valencia López Para salvar obstáculos jurídicos que hacen una realidad el proyecto de vivienda Villa Esperanza 1 Villamaría TV con el poder de la gente Empezamos nuestra información contándoles acerca de la construcción de 2.000 metros de placas huellas En los sectores más críticos en la zona rural de Villamaría Que favorecerán la movilidad y el tránsito de 2.500 campesinos en veredas de este municipio Lo que nosotros queremos es pensar en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en la familia Y pensar ante todo en que le tenemos que dar eso que quiere el municipio de Villamaría Que es un cambio Que Villamaría va a tener ese cambio Ese cambio esperado por cada uno de nosotros Desde hace 20 años Una vez más y fiel a su compromiso con el bienestar de las comunidades veredales El mandatario local en asocio con los gobiernos seccional y nacional Logró hacer realidad urgentes aspiraciones viales en zonas de difícil acceso Gracias a la gestión de recursos millonarios con esos entes estatales Aquí en el municipio de Villamaría tuve la oportunidad de ver las placas huellas que se construyeron Son 2.5 kilómetros de placas huellas con recursos del gobierno nacional Con recursos de regalías entregados al departamento de Caldas Y puestos aquí en el municipio de Villamaría Con recursos de limbías asignados a la gobernación de Caldas Para también desarrollar estos trabajos de placas huellas Nosotros nos encontramos muy satisfechos de las obras realizadas Que permitirán una transitabilidad permanente Inclusive en épocas de invierno Para las comunidades que viven en este sector de la zona rural del municipio de Villamaría Hoy se están beneficiando Y podemos decir que Villamaría ha cambiado en su parte rural Y cómo ha cambiado para mejorar Mejorar las vías en mantenimiento Y no solamente en mantenimiento sino en placas huellas Hoy el anuncio que hace el director del gobierno nacional Es que se sigue invirtiendo Y se va a invertir 100% en placas huellas No solamente no va a ser ya el mantenimiento de la vía como tal En afirmado y unos tramos Sino que aquellos que se necesiten placas huellas van a invertir 100% Por eso el llamado para que nos dé la mano con San Julián Con el mismo Santo Domingo, La Guayana Que son vías terciarias que aún nos quedan por recuperar Y estoy convencido que de la mano del gobierno nacional Vamos a firmar esos convenios Que el próximo alcalde va a poder la oportunidad de inaugurar Esas importantes placas huellas para nuevas veredas que tanto lo necesitan La verdad que es una gran satisfacción a nuestro presidente Juan Manuel Santos A la señora ministra Al director de INVIAS Al señor gobernador de Caldas Y muy especialmente a nuestro alcalde Jairo Antonio Valencia La verdad que yo he dicho muchas veces En 25 años es el mejor alcalde que hemos tenido en Villamaría Es el alcalde campesino El alcalde que invierte en el área rural Las placas huellas, 12 veredas hoy en el municipio de Villamaría Con sus huellas Son muy importantes No solamente para una vereda Para 12 veredas del municipio de Villamaría Creo que es un sueño que ni nosotros mismos nos lo pensábamos que se iba a realizar De eso es una felicidad muy grande Es una felicitación para todos los que hicieron parte de esta gran obra Porque esto es una gran obra Esto no es una obra para una vereda ni para una persona Es para muchísimas personas Las inversiones fueron de 1500 millones de pesos Y generaron 120 empleos directos e indirectos En las veredas beneficiadas de San Julián Los Pomos, Cuervos, Rincón Santo, Miraflores, Corozal, Partidas, Villarazo, La Soledad, Antiguo Río Claro y La Batea Hay que decir las cosas como son ¿Quién dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios? Se encuentra el sacerdote acá Y estoy seguro que lo va a decir que fue su santidad Juan XXIII Si nos reunimos acá todos Es porque Dios está agradeciendo inmensamente a estos honorables caballeros Que hicieron esta magna obra Eso fue una gran cosa en este momento Muy buena Porque organizan esa vida de acceso de Villamaría y Chincina Que era muy difícil Muy buena La salida de los vehículos a la ciudad Y la comodidad para todo el mundo es bastante buena Muy buena, muy buena El servicio muy bien, gracias a Dios ¿Qué beneficios les atrae a la comunidad? Muy bien, estamos muy bien Estamos muy contentos con el servicio y todo eso Pero estamos muy contentos por estas vías como las han organizado y todo eso Primero yo me levanto aquí Yo he sido concejal en dos periodos Y le cuento que nunca en mi vida había visto una administración tan elegante Tan trabajadora como Jair Antonio Estoy asombrado del trabajo de él y de sus obras La inauguración oficial tuvo lugar en el ecoparque de la vereda Río Claro Hubo una jornada cultural y recreativa con la comunidad Que escuchó las intervenciones del director nacional de envías, Carlos García Y del alcalde Jair Antonio Valencia El primero recibió placa de reconocimiento por parte de la administración municipal Y el mandatario local Un homenaje de los moradores beneficiados por su gestión y compromiso con el campo No me queda sino decirles al gobierno nacional muchas gracias Se ha visto el cambio en la parte rural Y ese cambio se ha dado es precisamente por un hombre Ese hombre que es caldense y que ha estado allá en Bogotá Y que ha mirado con muy buenos ojos No solamente Villamaría sino el departamento de Caldas Fue una bendición compartir y estrecharle la mano al ingeniero Carlos Alberto García Cuando comenzó esta administración Y fue una bendición para el municipio de Villamaría Gracias al gobierno nacional Al presidente Santos Al ministerio de transporte Pero un agradecimiento fuerte de corazón Al ingeniero Carlos Alberto García Director nacional de envías hoy Que cuando tuvimos la oportunidad De hablar de la intersección a nuestro municipio Hoy ya está diciendo que muy pronto Vamos a inaugurar Que cuando entregamos proyectos ante el gobierno nacional Como el destierro Villarazo Miraflores Corozal Como Pomo San Julián Como Partidas Cuervo Rincón Santo Como La Soledad El Sector Río Claro Y con el gobierno departamental En cabeza del doctor Julián Gutiérrez Botero Con la batea Un sector desprotegido y necesitado De nuestro municipio Nosotros estamos muy contentos Porque las obras no solamente Se están viendo, se están ejecutando Sino que también como lo hacemos El día de hoy Estamos entregando obras Muy importantes para los municipios Para las zonas rurales de los municipios Como es la entrega de Placahuellas En el municipio de Villamaría De 2.5 kilómetros Vamos a realizar todas las inversiones De re terciaria En un mandato que se ha dado En este segundo periodo Del presidente Santos En Placahueya Todas las inversiones Del gobierno nacional en Placahueya Y tenemos una meta De 3.500 kilómetros En todo el territorio nacional Y el municipio de Villamaría Fue uno de los municipios Más beneficiados Con el mayor número De metros de esas Placahuellas Fueron 2 kilómetros 2.000 metros Aquí en Villamaría Señor Alcalde Ahí con su gestión Fue precisamente El recorrido Que tuvimos la oportunidad De hacer hace un rato Pero adicionalmente Tengo entendido Que el señor alcalde También logró gestionar Otros recursos Que fueron ejecutados Directamente por el municipio Y en donde también Tuvo ahí La generosidad Del gobierno nacional Aquí me confirma El doctor Ricardo Que fueron 600 metros más El ejecutivo de Invías Validó además El avance de las obras De la intersección vial Panamericana Villamaría Tuvimos la oportunidad De recorrer Esta doble calzada En dirección Hacia la zona De Los Cámbulos Vimos los trabajos Que se están desarrollando En el deprimido Que va a quedar Para permitir Que los vehículos Que salen Del municipio De Villamaría Se puedan dirigir Al centro De la ciudad De Manizales Estas obras Esperamos Estén hacia mediados De este año Pero ahí Pude ver Como ya Está muy avanzado El segundo puente En el sector Del denominado Puente de Jorge Leiva Ya retirado Era un puente Que se había tenido Que cerrar A raíz también De crecientes Del río Chinchina Y en este caso Ya con este nuevo puente Pues se garantizará Que esa doble calzada De Villamaría Se pueda conectar Hacia la carretera Panamericana En una doble calzada Y siguiendo Con nuestra información Positiva Les contamos Que una prometedora Reunión Para avalar Iniciativas De infraestructura Académica Sostuvieron directivos De ConfeCop Y el ejecutivo Municipal De Villamaría Viviana Rúa Directora Nacional De Educación Y Proyectos De ConfeCop Antioquia Entidad que maneja Recursos De varias cooperativas Lácteas Adelantó diálogos Con el alcalde Jairo Antonio Valencia López Y la secretaria De Educación Claudia Patricia Álvarez Para continuar Con la ejecución De iniciativas Lideradas En su momento Por Colanta Que favorecen La infraestructura Educativa En Villamaría Esta vez El análisis Se centró En la construcción De dos cubiertas Deportivas En centros De estudio Como ente Agremiador Nosotros Administramos Recursos De educación Formal Que las cooperativas Destinan A la educación Del país Y el departamento Colanta Es una de las cooperativas Más representativas Que han venido Haciendo la inversión A través de nuestro Fondo Común Y nos trae hoy Al municipio De Villamaría La visita A varias De las instituciones Educativas Que en los últimos años La cooperativa Colanta Ha venido Aportando Para ajustes Mejoras Y construcciones De obra De infraestructura Educativa Hoy nos encontramos En la institución Educativa Jaime Duque El año pasado Hicimos una inversión Muy importante Con recursos De la cooperativa Colanta Para realizar Una cubierta En la placa Deportiva De esta institución Educativa Entonces Hoy estamos Haciendo La gira Por las tres Instituciones Donde Se hizo inversión Bueno Anualmente Las cooperativas Y las mutuales Deben hacer La inversión A la educación Formal Del país Entonces Colanta Que es una De esas cooperativas Muy juiciosamente Para este 2015 También tiene recursos Interesantes Para invertir En los municipios Y en las instituciones Educativas oficiales Así que supongo Que para este año En el municipio De Villamaría Habría Nuevamente recursos Por parte De la cooperativa Colanta Bueno El día de hoy Nos acompaña La directora general De educación De Confeco Antioquia Que maneja Los recursos De todas las cooperativas De Antioquia En ella Colanta Que es la que aporta Nuestro municipio Donde se coinciden Varios proyectos De infraestructura Nos anuncian Y por gestión De nuestro alcalde Jairo Antonio Valencia Una gestión Que se hizo Desde el año 2014 Donde se quiere Invertir En dos instituciones Educativas Del municipio De Villamaría Para contar Con dos cubiertas Esperamos Que sea muy Generoso El aporte Y la cofinanciación Que va a hacer La cooperativa Colanta Para nuestro municipio Para seguir favoreciendo Las instituciones educativas La reunión Destacó El aporte De Colanta Con 65 millones De pesos En el cerramiento En Maya De la institución Educativa Santa Luisa De Marillac En la que La administración Municipal Hizo un aporte De 30 millones De pesos más Los pequeños Productores De leche En Villamaría Serán beneficiados Con el proyecto Propuesto Por la alcaldía De este municipio El ministerio De agricultura La gobernación Y la universidad De Caldas El primer encuentro Determinó Hacer una fase De diagnóstico Para establecer Inventarios biológicos Técnicos De terrenos Y de recurso humano Entre los 25 empresarios Del campo Que inicialmente Atendieron el llamado Hoy se convoca Para darle Lanzamiento A un proyecto Productivo En la cadena De leche Y es En conjunto Con el ministerio De agricultura La universidad De Caldas La gobernación De Caldas Y lo que intentamos Es darle Un fortalecimiento A esta cadena Que es de gran importancia En el municipio De Villa María Es darle A esos pequeños Productores En este momento Vamos a iniciar Con 25 o 30 productores Hay una asociación Ya creada Que es Colagro Y hay otra Que la idea Es que esos 25 productores Que no pertenecen A Colagro Pues se puedan De pronto Vincular allí Si dentro De los estatutos Lo permite O que se cree Una nueva asociación De lecheros Para Villa María Cosa que Por medio De esta asociación Podamos seguir Gestionando recursos Que le den A estos pequeños Y medianos productores Pues mejor calidad De vida Y derivado De ello Pues de una mejor calidad De la leche Una mejor calidad De los pastos Una mayor productividad En su fin Hoy le damos lanzamiento A este proyecto El cual busca Pasar de sistemas Pastoriles A silvopastoriles Un mejoramiento genético En las razas Productoras de leche Que tenemos En Villa María Y pasar de esas De esas ganaderías Que producen Dos, tres litros Pues pasar A unas ganaderías Que podamos Subirlas Por encima De diez litros Por vaca Y que Que digamos Sea totalmente rentable En cada unidad productiva La leche que yo produzca Es poquita En este momento Es poquito Entonces estoy interesado En el proyecto Para salir más adelante No la recibimos bien Porque vamos a trabajar Todos juntos Todos los estados Vamos a estar juntos Pero ahorita Esperamos de que Con este proyecto Podamos salir adelante Primera vez que tenemos Una alianza con la administración Y una organización Arriba Veredal Bueno Estamos lanzando un proyecto Que se llama Proyecto de asistencia técnica Para asociaciones de lecheros En el departamento de Caldas Son dieciséis municipios Dentro de los cuales Está incluido El municipio de Villa María El proyecto lo va a ejecutar La Universidad de Caldas Tenemos un equipo Muy bueno En cada municipio Que va a estar encabezado Por un médico veterinario Y pues Aparte de eso Se cuenta con unos estudiantes De agronomía De ingeniería de alimentos De B y de trabajo social Entre otros ¿Qué ventajas tiene? Este proyecto Lo que busca es Bueno Primero revisar ¿Qué tienen los productores? Deben estar asociados No son productores individuales ¿Qué tienen en sus fincas? ¿Cómo están en cuanto a A producción de pastos? ¿Cómo está la genética De la finca? ¿Cuál es la calidad De la leche que están sacando? ¿Si es buena calidad? ¿Si es mala calidad? ¿Si sanitariamente están bien? ¿Si están con las vacunas En los animales? Ya después de realizar Esta primera fase Que es la fase diagnóstica Ya se empiezan a establecer ¿Cuáles van a ser Las intervenciones En cada predio? Buscando Mejorar la producción de leche Y que los productores No dependan De insumos externos Queremos Es que se aproveche La oferta ambiental De cada finca Que se siembren arbolitos Que tengan Especies forrajeras Forrajeras quieren decir Que los animales Las coman Y les sirvan de alimentación Y que el producto No tenga que comprar Tanto concentrado Ni tenga que utilizar Tanto fertilizante Para sus pastos Sino que A través de este tipo De sistemas Pues se aumenta La producción de leche La producción de carne Cuando se produce carne Y los costos de producción Bajos Además pues Que vamos a proteger El medio ambiente Porque estas especies Lo que hacen es Mejorar la humedad Del suelo Disminuir la erosión Proteger las cuencas Donde pues hay nacimientos Hay quebradas O hay arroyos Y al mismo tiempo Pues cuando existe Demasiado invierno Demasiado verano No van a haber Tantas variaciones Dentro de los predios Porque hay protección Con árboles Con sombra Porque se disminuye La erosión Cuando hay demasiada lluvia O cuando hay demasiado calor Pues la temperatura No va a oscilar Tanto en el día Como en la noche Entonces Los animales Tienen Van a tener Van a tener más confort Y van a producir más leche Lo conducente Es que estos agricultores Se vinculen A la asociación Colagro O crear otra Que facilite La gestión De recursos Y los beneficie Con el mejoramiento De su calidad de vida De la leche Los pastos Y generar mayor productividad En sus fincas En nuestra información educativa Les traemos las imágenes Donde la administración De Villamaría Entrega 7300 paquetes escolares A las comunidades rural Y urbana De los centros De formación De este municipio Recientemente Estudiantes De los grados Noveno Décimo Y once En representación De sus instituciones Educativas En ambas jornadas Recibieron su dotación Escolar Durante un acto Que ofreció Actividades lúdicas Y recreativas A estos jóvenes Del área urbana La verdad Es muy importante Para la administración Municipal El programa Vamos a estudiar Con la primera Dama de dedo Que se ha enmarcado Dentro del plan Municipal En cabeza De Jairo Antonio Valencia Que quería Villamaría Un solo colegio Para nosotros Es muy importante El programa De que queremos Una mejor calidad En la educación Queremos que mejore La deserción O sea que el índice De deserción De escolar Sea menor Que podamos abarcar Tanto a la zona urbana Como a la zona rural Entonces lo que pretendemos Con este programa Realmente es acercarnos Al estudiante A decirle lo importante Que es Para la administración Municipal Y para Pues la población En general Que ellos estén estudiando Que tengamos Un Villamaría Con un mejor Futuro Que podamos contar Que con los estudiantes Que estén estudiando Dentro del mismo Municipio Y no se vayan A otras instituciones Porque queremos Soñar con una Villamaría más educada Entonces dentro de mi programa Como primera gestora Del municipio Vamos a estudiar Con la primera dama Mi intención Es que existan estudiantes Más activos En la parte de educación Y que podamos tener Una educación con calidad La iniciativa De entregar Los kits escolares A toda la población Educativa De Villamaría Está enmarcada En el programa Vamos a estudiar Con la primera dama Con el que es motivada La comunidad educativa Para que estudie Con dedicación Reducir la deserción Escolar Y ampliar La cobertura educativa Pues la verdad Nos sentimos muy satisfechos Muchas gracias a ella Porque nosotros Pues hay veces Muchos niños No tienen la Pues la capacidad De comprar los útiles Entonces nos hace mucho Pues nos sirve mucho Pues que Que los aprovechen Porque hay muchos niños Que no entran a estudiar Por los cuadernos Y pues que los niños Se animen a estudiar Y no a trabajar Pues me parece muy interesante Porque hay algunos estudiantes Que no tienen los Los métodos Para conseguir cuadernos O lapiceros Entonces me parece Que es una gran hazaña Del gobierno Para poder ayudar A la institución Y la secretaría Para que nos ayude A los estudiantes Para que podamos avanzar En nuestros estudios Que los mantengan En buen uso Y que no se empiecen A rayar y votar Que eso después Después no nos sirven Porque después Se empiezan a decir Que lo votan Y que después no nos dan Que tengan mucha responsabilidad Y se dediquen al estudio No, pues es que Hay personas Que las necesitan Y pues es bueno Que ustedes nos colaboren El paquete escolar Contiene cuadernos Lápiz, lapicero Borrador Y sacapuntas Y el de los pequeños De preescolar Cuadernos de dibujo Témperas Y plastilina La inversión Es de 19 millones De pesos La desidia De entes estatales Representados En pasadas E indiferentes Administraciones Municipales Está superada Y 76 familias De Villa María Reconocieron Que gracias A las gestiones Del mandatario Jairo Antonio Valencia López Hoy, seis años después Lograron salvar Obstáculos jurídicos Que hacen una realidad El proyecto De vivienda Villa Esperanza 1 No, pues que es muy bueno Porque toda la gente Estaba a la expectativa De ella Y pues igual Estaban sufriendo Porque las casas De por sí Les entraba el agua O estaban ya Que se caían Entonces estábamos Esperando era eso Sí, algunos eran Por desplazamiento Entonces porque Le quemaron la casa Algunos porque Se les entraba el agua O estaban ya Pues que se caían Las casas Entonces Fue más que todo Por eso No, pues es muy contento Es porque igual Las casitas Están muy buenas Pues no Fue un proyecto Muy bueno La verdad que sí Villa Esperanza 1 Proyecto habitacional En el cual Se invirtieron Recursos por 1.600 millones De pesos La alcaldía municipal Aportó 800 millones Y el gobierno nacional El restante Eso fueron casi Como cuatro años Sí, más o menos Sí, pues darle muchas gracias Al alcalde Igual pues porque También Puyo acá Pues para que saliera esto Y que muchas gracias Porque igual ya Uno tiene beneficios Y todo Anteriormente Nosotros veíamos Una casa Pues estaba buena Pero igual había Muchas cosas Pues muchas cosas malas Muchas cosas Porque la casa Estaba prácticamente Que se caía Entonces Sí Gracias a Dios Sí tenemos una buena vivienda Ya A nosotros verdaderamente Nos cambió la vida Porque fue un cambio radical El alcalde Jairo Antonio Valencia Indicó que con este proyecto Se está cumpliendo Los sueños De 76 familias De tener un techo Digno y seguro Después de vivir El constante riesgo De la ola invernal Que azotó A esta región Del país Este plan de vivienda Fue posible Gracias A las gestiones De esta administración Que no solo Tramitó su elegibilidad Sino que logró El correspondiente Cierre financiero Y lideró el proceso De selección De los beneficiarios Con base En los registros De damnificados Entregados En la alcaldía Municipal En este momento Pues acá en mi casa Monté una tiendita Pues tuve la oportunidad De montarla Y me está yendo bien En el negocio Gracias a Dios Pues la espera Fue larga y ansiosa Pero pues ya la tenemos Yo creo que Pues que es importante Que el alcalde Siga con este proyecto Porque nos beneficia a todos O sea Tenemos un techo seguro Una casa bien Bueno Jairo Antonio Le quiero agradecer Porque por si Pues ya tenemos Nuestras casitas Estamos viviendo bien Y muchas gracias Cerca de siete años Tuvieron que esperar Estas familias Para poder ver Hecho realidad Sus ilusiones De tener casa propia Gestión Seriedad Y compromiso total Dieron pie Para que este proyecto De vivienda Se pudiera cristalizar Una administración Con sentido De pertenencia Y proyectos Enfocados A lo social Hacen Un gobierno ciudadano Con el poder De la gente Poder estudiar Poder trabajar Poder alimentarse Poder transportarse Poder viajar Y poder ser feliz Porque ahora Se puede vivir mejor Alcaldía de Villa María Juntos con el poder De la gente Hemos llegado al final De nuestro primer programa Del 2015 Pero no olvides Que tienes una cita Con nosotros Todos los fines de semana Los invitamos Para que nos sigan Por internet En la página oficial De la alcaldía de Villa María Y en nuestras redes sociales Te esperamos En nuestra próxima emisión Porque recuerda Villa María TV Música 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 Música